¡Suscríbete al canal! 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 Creo que llevo 6, ¿no? Puede que ahora salga el ángel... Pero bueno, es el ángel sencillo, entre comillas Vale Si tuviéramos el mod de Los Ángeles sueltan... ¡Cabrón! ¡Pínchate! ¡Suicídate! ¡Ahí está! Vale, espérate, voy a coger el corazón de arriba ¡Ah, no! ¡Ya lo cogí! Pues la tienda, entonces... Mmm... No hay nada... Bueno, podemos hacer esto... Mira el compost... Mira el compost... Que nos faltaba, ¿os acordáis? Pues me voy a llevar esto... Y me voy a llevar esto... Y se viene pinchazo... Vale, ahora el siguiente pinchazo... Es el otro ángel, el rojo... Y ese no me interesa... Treinta moneditas, eh... Podemos llevarnos cosas, entonces, de aquí... ¡Tutututututututututu! Me voy a llevar la bomba... Voy a llevar la bomba... Esto me daba... ¿Qué me daba la... La mantita? Me daba... Probabilidad de desviar daño... Y me daba un corazón de... No me acuerdo, tío... Esto nos daba para llevar dos trinkets... VF... VF no estaría nada mal, eh... BF era el que volvió a los familiares grandes, ¿no? Vale Un corazón de alma Ya está No es el mejor trading del mundo Lo que hemos hecho, pero... Ahí va Bueno, no importa No es el mejor piso Pero oye, no ha estado mal BF es una muy buena inversión, ¿eh? BF es una muy buena inversión Un cubo de carne, un corazoncito Y... ¿dónde sería la sala super secreta? ¿A la izquierda? ¿Sí, no? Será la de la izquierda Bah, yo qué sé Vámonos Eh, ha sido muy buen primer piso Muy, muy buen primer piso, yo creo A ver, tengo una llave ¿Qué convendría más? ¿La tienda? A ver, acabamos de empezar el piso Muy mala suerte tendría que no me den llave en este piso Uff... El... El bobo ese no me gusta nada, tío No me gusta el punching bag este Esto me quita mucho rango ¿Qué daba esto, tío? Te daba... Te daba... Creo que un 100% de multiplicador Pero te quitaba rango, ¿no? O velocidad y disparo Me lo va a llevar Velocidad y rango, sí Ah, y tier delay Bueno, ya conseguiremos algo mejor La máscara de EVE Es un objeto demasiado, demasiado malo, tío Yo te juro que no lo entiendo Es un objeto terriblemente malo De hecho, ni siquiera entiendo el objeto ¿Qué es el objeto? Parece un palillo negro No entiendo el ítem, la verdad Buah, me arrepiento profundamente de haberlo cogido, eh Y amnesia ¿Algo más? Lo bueno es que tengo BIEF ¿Vale? Y tanto el Aysa como la... La mosca esta roja Hacen el doble de daño Y eso, pues yo qué sé, tío Es una pequeña ayuda Pero la máscara de EVE Me arrepiento profundamente Si conseguimos tier delay Lo arreglamos Pero ahora mismo Ha sido una decisión Malísima Aunque el daño de Isaac No parece haber aumentado, ¿no? Es súper pequeña la lágrima todavía Oye, el Angry Fly no lo está haciendo mal, eh Un Small Rock y me alegras el día Fuck ¿Qué nos falta? Esta llavecita me vendría muy bien, tío ¿Qué camino me falta? Por la izquierda y por arriba, ¿no? Otra roca marcada Llave o bomba Ambas cosas me vendrían muy bien Menos rango Otra de Amnesia Aquí no me da, creo Vale Bomba Creo que la voy a utilizar para abrir la llave, eh Que están tres rocas Vale, perfecto Llave Espérate A ver aquí Aquí no he entrado Tío, pero de verdad La máscara de EVE es una mierda Mira, si la máscara de EVE No te vas a sentir delay Diría, bueno Te vas a rango Como number one Pero te da un montón de daño Vale Pero que también te quite De hecho, puedo entrar en la tienda Por cierto, el capítulo anterior lo sé, ¿vale? ¿El anterior o el anterior? El anterior del anterior Sé que podía haberlo duplicado con Diplopia Pero bueno, lo siento Ya sabéis que yo en directo voy súper, súper Despistado, tío Voy muy, muy, muy despistado, tío Así que Perdón A ver, tenemos una oportunidad De llevarnos a Steam Sale Y es Con el cofre dorado Si el cofre dorado No suelta una moneda de Bueno, de cinco no Faltan cuatro monedas Igual aquí hay suerte No sé cuánto quita Isaac Bueno, Isaac quita bastante, creo Quita más o menos como yo, creo Verá y saca este pocho Rafa de Alma Mice Crab Joder Lockdown Y otra amnesia Joder Todo una mierda, ¿eh? A ver, tengo una bomba Tenemos oportunidad De llevarnos a Steam Sales, ¿vale? Una más Tenemos una oportunidad más Vamos a por él Para suerte Es nuestra última Nuestra última oportunidad Nuestro último cartucho Si soltaba una moneda de cinco Steam Sales Qué pena, ¿eh? Dejar Steam Sales ahí Duele en el alma, tío Duele durísimo en el alma Hostia, toda la vida que tenemos Joder Duele un montón en el alma Dejar ahí Steam Sales Me duele un poquito el cuello, chicos Tengo toda la vida La mascarada es una mierda, tío El proyectil es lento El multiplicador tampoco es para tanto Bueno, 100% de daño está bien Y que te quita Shot Speed O sea Proyectil lento Poco rango No, poco rango no El rango no se ha afectado, creo O sí No me acuerdo Oye, llavecita por ahí, escuché Vámonos Corazoncito de hueso No puedo cogerlo Vale, un corazón de hueso me vendría muy bien Sobre todo con esta build Teniéndolo de recuperar vida Me estaría mal No, si al final el mejor item que tengo es el La Angry Fly esta, ¿sabes? Al final el mejor item que tengo es la Angry Fly Por cierto, esta noche directo Si estás viendo este vídeo Es que después de este vídeo vendrá un directo ¿Vale? Por si queréis estar atentos No sé que voy a jugar ¿Vale? Quizá hago un poquito de variedad Quizá me hago una run de cada cosa Una run de Skull Una run de Loop Hero Una run del Isaac Quizá... Igual está guapo, ¿no? Si no es una run de cada cosa No sé O estemos en directo Yo os pregunto Chicos, ¿qué os apetece? ¿Vale? Pero un run de cada cosa Puede estar muy guay, ¿eh? ¿Vale? Oh, qué porquería Bueno, a ver Es mejor que lo que llevo ¿Por qué no he abierto el puente? A ver Vale, ahora sí ¡PhD! A mí PHD me gusta, tío Bogobombs también es muy buena idea, ¿eh? Voy a llevar el PHD Igual consigo... ¡Tieres Up! ¡Chicos! Antes lo digo De hecho, creo que ahí está la Tieres Up, ¿no? Sí Vale Triunfadita, triunfadita Dos pildoritas de Tieres Up Está bien, tío Está muy bien, está muy bien Está muy bien Dos pildoritas de Tieres Up ¿Puedo dejar de dodgearme? Gracias La corrupción de hueso todavía Está la sala de sacrificio O sea, la de pincharme Que voy a entrar, por cierto Y así cojo el hueso ¡Ah, chicos! Me duele mucho la espalda Tengo esto súper agarrotado ¿Algún masajista en la sala? ¡Cabrón! ¡Va y musrón aquí! ¡Mmm! ¿Te imaginas? ¿Te imaginas? ¡Tears Up! I can see forever Muy buena No, vaya a la malicia en la torre Gracias Gracias, pero no Vale, acabo de escuchar La habitación secreta Aquí Tío, es que PHD está muy bien Realmente, ¿eh? O sea, no es para nada Mal objeto, PHD Porque las pildoras Te pueden arreglar la rune Fíjate que he conseguido Tres pildoras de Tears Up Y me he bajado el Tears En siete O sea, de veinte a trece Me lo he bajado siete Sigo teniendo Una lágrima de mierda Porque es súper lenta Muy poco rango La velocidad proyectil Es lentísimo Pero bueno Yo consigo ahora Un Dead Onion Y triunfamos Use bombs wisely Usa las bombas con cabeza Vale, esto me gusta Roid Rage No me gusta esta habitación de Ángel Pero bueno Bastante malarda Pero es lo que hay ¿Me llevo el corazón o me llevo esto? Me voy a llevar esto A falta de algo mejor de daño Vale, PHD me ha arreglado Un poquito la rune Parece que no Pero PHD me la ha arreglado Un poco Vaya No puedo coger esto, ¿no? ¿Si lo pongo aquí? No Por cierto Eh... Uso muy poco la bola de carne Ya lo sabéis La uso muy poco No soy nada fan De los orbitales Nada A mí me gusta Mi disparo Me siento Seguro Con mi disparito ¿Escucho una moneda? Obviamente Espérate ¿El slow es permanente? No Si ese objeto tuviera un slow permanente Bueno Tendría más cargas de uso Estigmata Me gusta No, esto es sangre del mártir 3,38 Recordad Por el multiplicador de 100% Que tenemos Restock Restock Con las Steam Sales De antes ¿Qué cosas, eh? Vale Recordemos que está ahí Restock Black Candle Que también está bien Black Candle Eh... Restock en descuento además, ¿no? Creo que cuesta 7 Joder Really? Really? No tengo bombas, tío Ay, me lo han roto La corona sangrienta Que hacía, tío Vale, esto lo voy a hacer también, eh Aunque pierda... Bueno, espérate un momento Espérate un momento Hagamos primero el boss Para asegurar el pacto Me he pinchado un poquito Pero un poquito nada más Todas las bombas Disponibles en el mapa Están en medio de Fosos, coño Joder Una bombita Para romper la máquina Esa, tío Y que nos dé algo High Priestess Bueno, espérate Me vale Ok Tears up Menos 2 Y un Pretty Fly Maravilloso Eso sí, he perdido El último corazón de alma Que tenía Pero bueno Ahora le disparo Mucho mejor Eso no se que es Tampoco Buah Como te arregla la run Un ítem, eh PH PH run Iba a decir PHD Me he arreglado bastante La run PHD, eh Vale Vale Voy súper rápido ahora Ojo Ojo Tenemos restock ya Perfecto No me acordaba Que el tonto este Tiraba Brimstone No me caes bien, eh No me acordaba Que este tío Tiraba Uh 2,52 2,52 Y velocidad Proyectil Vale, perfecto Tío Qué buena, eh Hemos arreglado Bastante La situación Catastrófica Que teníamos Al coger If Masquerade O como se llame Masquerada de Eva Lo que sea No sé cómo se llama Tío Y ahora voy a ir A pincharme ¿Vale? Putana Seguimos sin bombas Pero bueno A ver si el cuarto El sacrificio Me deja una bombita O algo Bombita Otra Tirsoft Vale Por mi bien Una bomba Tío No prestas No Y me la pone En la cara Ok No puedo Ah, vale Ay, no tengo bombas Tío Me vendría muy bien Una bomba Papapapam Supongo que me compraré Redstock ¿No? Vale la pena Comprar Redstock Vale la pena Redstock Yera ¿Qué podemos hacer con Yera? Claro Me gustaría multiplicar El dinero Pero Alguna moneda De 10 O algo así Vale Quiero romper eso también Tenemos dos pisos todavía Hasta el pie Quita Ace of Clubs Ace of Clubs Convierte en bombas Recordad El loot Me vendría muy bien De hecho me lo voy a llevar Necesito bombas Ah Creí que podía transformar esa Pero no Quería probar Siempre había tenido esa duda De si podía transformar eso Porque con el Con el defuse kit O sea Con las tijeritas Se desactivan Pero claro Igual cuenta ¿No? Vale Hasta visto que no Hay que probar cosas Otro corazón eterno No Es que no voy a cogerlo ya Ese no voy a cogerlo No quiero quitarme todos los corazones de alma Buenas heridas Buenas heridas Qué raro aquí El boss ¿No? Aquí en medio de todo Como extraño Otra monedita Bombas Tío Necesito bombas Mira Nos hemos quitado Todo el tears delay De De la mascarada Nos hemos puesto en 10 otra vez A solo 5 Del cap Bastante guay La verdad Bien una bombita Bastante worth it Tío Y 13 de daño Uff Por el látigo Y por el sangre del mártir Así que Muy bien Tío Hemos suplido un poquito Las carencias De la build Además también hemos ganado Shotspeed Eh He visto una roca marcada Pumba Un poquito marcada aquí Bien Vale Perfecto Pues yo creo que tal como estamos Uff Hombre Matar a Megasatán No creo que podamos todavía ¿No? O sea Tenemos una vida un poco pocha Para eso Pero llegar lejos Podemos seguir avanzando Bastante Una Uh He visto una roca marcada Una habitación de ángel Que nos dé ahí un Godhead Todo jugoso Porquería Voy a tirar un Godhead aquí Y voy a esperar a ver si consigo otro Vale Porque ya solo nos queda una tienda Que es la del siguiente piso No hay más Esto lo voy a romper Porque tenemos PHD Otro Pretty Fly El tercero Maravilloso Ver para siempre Puberty Y otro Puberty Hostia que grande el Gurdie Míralo Uh No te creo Bueno espérate Que igual me dan Igual me dan menos dinero Qué mala suerte Tío Habremos multiplicado Como 20 dinero Qué mala suerte ¿No? Bueno A cogerla Bueno Tampoco hemos perdido tanto Eh Roca marcada Coño ¿Dónde la vi? Aquí arriba No puedo cogerlo Bueno Puedo pincharme Y cogerlo Y cogí el Ah Cogí el eterno Sin querer Algo aquí interesante Hay restock Uno más uno Broken modem Me gusta mucho Broken modem Eh Esto me gusta bastante Me da Pum 2,11 Y el Broken stopwatch También me gusta Y la percha ¿Cuánto me reduce? No me reduce nada Tenemos el cap de reducción ya Un sucubo Vale Dame el sucubo La sombra de Judas Tampoco estaría tan mal No Pero es que no voy a morir Espíritu de la noche Vale Espíritu de la noche Tío Que te de volar Por dos corazones rojos Yo creo que deberían bajarlo a uno Vale El uno más uno Con esto Mira Mira El Hera aquí El Hera aquí Habría ido bastante mejor aquí El Hera eh Vale No importa No importa No importa No importa Wow Wow Con la run eh Chicos Que mal empezó Tío Que mal empezó La run eh Bueno Tampoco tan mal O sea No empezó mal Quita Que maravilla Que maravilla Perfecto Perfecto Wow Godhead Maravilloso Y esto perfecto Así tenemos Otro Holy Mantle El leash No lo quiero Pues ahora Pues ahora con esta build Si mataría Mega Satan Me costaría un poco Pero se puede Lo que me haría falta Lo que me haría falta un activo Un activo A lo mejor La verdad Joder Que objetos tan malos Tío Vale Por favor Que no sea un super grid Algo de eso Es increíble Es que es increíble Es que es increíble De verdad Que es increíble Que mala suerte Con 95 monedas Que mala suerte Tío Nope Ay Tengo lágrimas espectrales Es verdad Que espíritu de la noche También te da lágrimas espectrales Creo que espíritu De la noche Solo te da a volar Pero no También te da lágrimas espectrales Pues no está tan mal eso Karma Mmm Espera un momento El car Joder macho El karma Con las máquinas de sangre Te curaba ¿No? Pero te sigue Te sigue dando dinero O sea Te cura y te da dinero Coge, coge, coge Coge lo tú Que a mí ya no me hace falta A ver Fuder Que grande es Este objeto ¿Este objeto no hacía eso? Karma ¿No hacía que las máquinas de sangre Te curasen En lugar de herirte? Como lo estoy inventando Chicos ¿Dónde estaba por cierto La otra? ¿Aquí abajo? He escuchado como un cofre Que grande el bumbo este ¿No? ¿Cuánto pegará? Lo guanchotea Vale, yo también Ah, estos Dance Depths 2 Ya es verdad Buah, ya terminamos ¿Qué hora viene pie ya? Supongo que no hay nada más Que hacer, ¿no? Bueno, podemos romper La máquina del dinero Puedo dar dos vidas más Nada, pues la rompo No te rompes Pues Acaba de tronarme el cuello Una burrada No sé si lo habéis escuchado Ha hecho clac Ay, mira Hay un cofre aquí Sí, hay un cofre en alguna parte Ah, mira Ahí está Una pilorita Speed up Vale Podríamos romper Todas estas calaveras ¿Eh? Esto aquí Esto aquí Esto aquí Diem press está muy bien Bueno Podría haber salido Más que sea Cosh Baby ¿Sabes? Uh, el empty vessel ¿El empty vessel qué era? Si no tenías vida Volabas Vámonos Creo que si no tenías vida Roja Volabas ¿Era? Y no sé si te daba también daño No me acuerdo Yo sin el Eternal Lighted Descriptions Te lo juro que voy perdió Eh, ya me han quitado el wooden cross Vale, da igual En cuanto consigamos un trinket mejor Nos lo quitamos Eh, holy mantel fuera Cuidado Pego bien Ah Deja de las monedas a bumbo Coño Que te da cosas Vale, llavecitas Vale, salimos entramos Para poder entrar aquí gratis Este, este Me quita un corazón entero ¿No? Sí Cabrón Uh, a una de Spoon, eh Tiempo Vámonos Es que paliza, ¿no? Spoon No te creo Dos heringas seguidas Spoon me da como siete de daño, ¿no? Cinco Y Spoon Abadón Abadón Y The Nail Leviathan ¿Cómo se ha arreglado esta Madre de Dios? Tuve que haber cogido primero Creo que el El Sí, tuve que haber cogido primero El clavo Y luego Abadón ¿Vale? Porque Abadón te quita toda la vida roja Entonces, he perdido un poquito de vida De vida azul y negra Pero bueno, no importa Me dejó llevar O sea, me he emocionado He dicho ¡Hostia, dámelo! Me dejó llevar Pero tened cuidado vosotros Eh, Drauzzi no tiene que haberme lo comido Coño Es que ya Ya voy en piloto automático Ya cuando sé que la runa está ganada Voy en piloto automático Tengo algo de guppi No, ¿no? Pero no voy a quitarme el El clavo Voy a llevarme el clavo Que es daño y vida Dios, que grande es el sucubo Bief es la hostia De verdad Bief El objeto de Bief Me parece la polla, tío Vale Ay, los ángeles sueltan ítems, ¿no? Está bastante guapo Llega tarde, pero No importa Vale Tears up ya no me sube nada Look up, sí Ya que se va a coger todo esto Dos tiendas Bueno, dos iconos de tiendas ¿Esto qué es? Dos de corazones Dos de espadas Two of clubs Ah, dos de todo ¿Y esto qué es? The tower The tower Voy a armar eso entonces No me daré para nada Porque no tengo vida roja Pero bueno Eh, roca marcada Cuerpo de guppi Estamos a uno de guppi Nos hemos transformado en Spoon En Leviathan Y ahora por guppi ¿Sabes? Vámonos Dios Succubo con Bief, tío Qué bestia Somos unas bestias Nope Somos unas bestias Unas bestias Y mira que dije Me arrepiento de haber cogido la mascarada Bueno, fíjate que ya no Ya no me arrepiento Que me ha dado un multiplicador de 100 Mira, Tears Up Otro de Tears Up Rango está bien, gracias Así que Tears Up ya no me aumenta A menos que coja Cáncer O coja Number One Creo que también aumenta Rompe el cap, creo El... La tacita de leche también rompe el cap Hay algunos momentos que rompen el cap Muy pocos, pero los hay Falta uno, eh Falta un fantasma ¿Dónde está, tío? Ah Joder, todo bombas en los cofres rojos Coño ¿Esto qué es? Bien, pero Vámonos Ah, que mal Me han quitado jolimanto ya Complicado, eh Bastante complicado Cuando ya sé que la run está ganada Tiro para adelante, chicos Tiro para adelante, vamos Último objeto de Guppy Último objeto de Guppy No, la Wooden Cross fuera Pivot y transformación Otra transformación más Nos estamos transformando en todo, eh Pretty Fly No puedes tener más de tres Así conseguimos el último objeto de Guppy, tío Uh, experimental Hemos ganado daño Y hemos ganado Suerte Not bad Buena No sé si me falta vida Pero bueno, voy a usarlo Total Tengo aquí uno gratis Bombas de veneno Pues si consiguiéramos el último de Guppy, eh Infestation 2 Me gusta mucho Infestation 2 Me gusta mucho Yo qué sé Voy a tirar esto Acá ha salido Berkano, ¿no? Mira, otra de Piberty Qué malas me parecen todas las judías En serio Qué asco de objetos, tío Qué asco de ítems Uh, Obsessed Fan Entonces, estamos a uno De... ¿Cómo se llamaba, tío? ¿Lord of the Flies? ¿A uno de Guppy? ¿También? Nice Uh, Tears Up No me aumenta Qué pena Sad Onion Tenemos el Cap ya, tío Qué pena Si no tuviésemos El menos 5 El menos... Perdón El menos 20 de Tear Delay O más 20 O más 10 Como quieras decirlo De la mascarada Habríamos llegado a 5 Uh, Lost Contact Dios Me encantan Lost Contact Uno de mis sujetos favoritos, tío De verdad Me encantan Lost Contact Lo de poder romper Los proyectiles enemigos Claro, si tienes poco Tear Delay No vale tanto, ¿no? Porque... Es más... Es más los proyectiles que utilizas Para romper los del enemigo Que los que impactan en él Pero mola tanto, tío Me parece tan buen ítem Pa, 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 pa Come and get it Muerto Scapular Venga, hombre Dadme el último de Guppy, tío O una mosca Que me quiero transformar Uf, telequinesis Es que no me gusta nada, tío No me gusta telequinesis Lo siento No me gusta Me pasa una mierda La palita A ver ¿Qué hay aquí? ¿Un cofre? Ah, y ahí me hace falta una batería ¿Hay alguna batería por el camino? Creo que no Ups No hay... No hay lamp Qué raro, ¿eh? No hay ningún de lamp Vale, ¿dónde era el principio? Aquí O sea que si la de Ilija Se megasatán No hay de lamp Curioso Pues puedes ponerte aquí Y romperle todos los proyectiles Y no te puede dar Y aún así me falta un poco de daño Para ser sobrado este boss, ¿eh? O sea, no voy sobrado Buah, como barre su cubo, ¿eh? Da igual que me pegue en total Voy mega roto, tío Q de carne, Q de carne Lo que pega el Q de carne Se lo está cargando el bumbo, tú El mega bumbo Mira, te diré que el claro vencedor de esta run Han sido PHD Y la mascarada Han sido los clarísimos vencedores Y no he cambiado de opinión, ¿eh? Los clarísimos vencedores de esta run La mascarada Y PHD No tengo rango Ni tengo tiempo Porque antes entré En la daily Y tuve que salir Para sacar a mi perra, ¿vale? Y entonces dije, bueno Hago el terra F4 Y al volverlo Y continuo o algo Pero no, si sales una vez Perdiste O sea, ya perdiste la oportunidad De puntuar Pero lo hemos hecho bien 32.000 puntos Es que, oh Nada mal, tío Me ha gustado mucho Chicos Eh... 16 días para Repentance No, 17 Ay, contando Nos vemos, chao ¡Gracias!